Si yo cambio, aunque nada cambie, todo cambia. Es mi frase de cabecera. Es la que me permite transitar la incertidumbre con cierta flexibilidad, con cierta posibilidad de pararme y pensar por un momento desde dónde. Si yo quiero lograr un cambio personal, un cambio dentro del movimiento familiar, un cambio organizacional, voy a requerir primero comprender desde dónde estoy partiendo. Hay una frase que escucho habitualmente, que es el cambio es muy difícil. Y lo escucho en conversaciones privadas y en reuniones de equipo. Entonces, en este momento tan especial para la par, para nuestra querida par, esa que abrió los brazos para recibirme y a la que le estoy tan agradecida, quiero invitarte a pensar desde dónde tú empezás a pensar el cambio y la transformación en tu organización. porque estamos acostumbrados a que el fracaso es lo que ocurre y los logros son casualidades. Entonces, tendemos a pensar que no va a funcionar. Y yo te diría que eso es casi como una profecía cumplida. Ahora, ¿qué pasa si empezás a revisar la calidad de tus conversaciones? ¿Cómo te conectás con otros? ¿Desde dónde estás proponiendo el cambio? ¿Cuánto de todo eso que planteás sos vos mismo el que está convencido de que sí se va a poder hacer? Entonces, en este tiempo tan cambiante, te invito a que vos seas el cambio. Soy Patricia Llana, argentina, fundadora de la consultora Inspirando Lideres. Y estoy en Asunción hace cuatro meses, lista para que hagamos juntos. ¡Gracias!